Música Hola, 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 hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon y Guía Gameplay en Español En este caso, bueno, les comento que quise avanzar un poquito en la ruta, así que va a ser 5 pasos y pasa esto Entonces, vamos a empezar desde aquí mismo ya, ni modo Espera, por aquí, sígueme Es por aquí, oh Sí, es una casa abandonada, embrujada Aquí está la casa embrujada Sí, sale a los rumores, tiene que ser esta Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos? ¿Y serena, morena? ¿Qué dices? Entrar, estáis tomándome el pelo, ¿no? Siempre el más grandote es el más ahuevado Mucha altura, pero pocos huevos Muchos músculos Loco, pero déjame, prometo, hacer a mí el chiste de entrar Uy Bueno, escuchad con atención ¿Quién es este? Hace mucho, mucho tiempo En medio de una noche tan oscura como en la sabache y bajo una lluvia Partidas Me desvié en algún momento del sendero principal Y terminé extraviándome Sin embargo, tuve un golpe de suerte y me topé con esta casa Me entré en ella y comprobé que las luces no funcionaban Sobrevine como bondamente pude en el miedo Que me inspiraba esa oscuridad No parecía ver nadie en su interior Así que me puse a investigar a tientas En algún momento, me quedé en medio de la cocina Me quedé en medio de la cocina Sin saber qué hacer Me percaté de la existencia de una nevera Y como me rugían las tripas La abrí con la esperanza de descubrir algo que llegaron a la boca Al abrirla La tenue luz que provenía de su interior Iluminó ligeramente la estancia Es imposible Que haya luz en la refrigeradora Si no había luz en la luz Pero bueno ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando reparé en un hombre que permanecía acurrucado en la esquina Me acerqué a él para explicar que me había perdido en medio de la noche Y que había llamado a la puerta de su casa Y de repente Le tocan una voz desgradadora No te acerques Quise pedirle perdón Por si le había asustado Y por haber entrado en su casa sin permiso Y le respondí Discúlpeme Necesito esa ayuda ¿Se asustaron? Vaya sorpresa me llevé cuando me perro No hablo contigo ¿Cómo que no hablo conmigo? ¿Con quién entonces? Aterrorizado me quedé mirando al hombre Sin saber qué hacer Esa figura me parió de decirles Cuidado por el video dirigirse a mí ¿Acaso no la ves? ¡Detrás de ti! Detrás de mí no había más que hombre sin rostro ¡Sin rostro, hijos de puta! ¡Hijos de... ¡A venir a por mí! ¡Venid a hacer dos días conmigo! ¡Hijos de... ¿Qué? ¿Os ha gustado esta historia? Si os la habéis pasado bien una propina Todo es propina para esta gente Pero bueno Es una casa encantada Y no es gratis A ver ¡No, no! ¡Era así! ¡Era así! ¡No, boludo! ¡Joder! Tiene que ponerle CD Más de todo el show que me pego, güey Anda, bailar, adelantar Lo que quieres ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Carga los suyos y dar guantes Ya, vamos a comprarlo después Ahora te da la ver Este es como el... Como el... Como el... No me acuerdo ni cómo se llamaba Pero bueno Vamos a ver ¿Qué por qué me sale aquí, güey? O sea, solo Stunfish, güey ¡Qué mierda! ¡Solo hay Stunfish! ¿Dónde estoy, güey? Carra, a ver, güey A lo menos cambié de por qué no A ver Me cayó Me cayó Puta madre Puta madre Un Gudra, wow El Gudra ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo puta creer No me lo puedo puta creer No me lo puedo puta... Bueno, aquí estábamos, ¿no? Antes Recuerda dónde estábamos antes Profe, te juro que estoy usando un repelente y no funciona ¿Qué nivel tiene mi Pokémon? 40 ¿Qué nivel tiene mi Pokémon? 30 No debería asomarse Pero vamos a intentar otra vez Super Repel Sigue haciendo... Sigue haciendo... Y sigue... Ya voy como mil pasos, güey Hola Esta es la parte que... Joder Esta es la parte que me adelanté, digamoslo así No peleé con este tipo O sea, me escape Y... Cuando pase Terminé hablando con Chana Y volví a empezar el capítulo Así que pues nada Quiero estar más rápido Pero no se pudo No se pudo No se pudo Oye, este era un dicho de Ecuador, ¿eh? De la selección de Ecuador Sí, se puede Ahí está una canción, güey Y pinche México nos roba la canción No, mentira Se perdió esa pelea, ¿no? ¡No! ¡Qué susto! Pensé que era aquí Que quería pelea, güey ¡Gumi! ¡Vete! ¡Vete! Adiós, Gumi Gumi, es cocho Pero por favor, hermano No, 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 no No quiero pelear más No quiero pelear más Oye, qué raro, ¿eh? ¿Por qué no funcionará el repelente? El repelente Está bien bueno que no funcione En burros Mentira Es un meme, lo siento Tienes que decirlo Creo que no funciona en burros ¿Han visto su meme? Si no, ¿han visto? Uy, 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 uy Ahora Ay Pero por favor, loco ¿No le enseñé a corte a este hombre? Está corte, güey Corte Ah, es que no puede Mierda ¿Y si le enseño a corte a un Pokémon así? Ven, chiquis Como a ti, por ejemplo En vez de, por ejemplo No puedo enseñarle surf Es que aquí solamente por alto No, pero es que no sé dónde está aquí tan movimiento, güey Mejor no Es que casi me voy a poner A ver, espérame un poquito Ay, joder ¿Por qué no puedo usar el repelente, güey? Oh, muy pimpel Qué feo, güey Qué susto Se conecta con una cosa de esas Por Por el mundo Joder, hermano No hay más, ¿no es cierto? Ya Ahora bajé más camino Pero no puedo usarlo por ahora No sé ni para qué usar el repelente, güey Pero bueno Por aquí no puedo pasar Ah, no Pero puedo usar surf Claro No lo pensé Vamos a intentarlo el primero Si ya no se puede No se puede, güey No lo que sea Permiso Subimos Sí, sí, miren Sí, puede Qué pendejo ¿Por qué no hice esto antes? Qué boludo Pero bájate Roca lluvia WTF O sea, obviamente el hombre me dice Que lo que hace es aumentar el tiempo Espérate, espérate Pero loco Me moví en mi puesto Eso se usa en la Safari Zone Pero no aquí Safari Zone de Puerto Alegre Puerto Alegre Brasil Estoy jugando mucho Pokémon GO últimamente, chicos No sé por qué Es una pérdida de tiempo, la verdad Pero es un juego, ¿no? Hello Entonces me viene para acá Aquí está la Chana Hello Pobre carablas Pokémon de relleno Sí, la verdad es que lo único malo de quinta generación Es que había Pokémon de relleno, ¿no? Y luego se tomaron muy de pecho la crítica Y pusieron cinco Pokémon en esta generación No, pusieron cien Pokémon me gustó Sí, creo que sí Luego se tomaron más la crítica Y fueron a Lola O sea, en esta generación Pusieron muchos Pokémon Y la gente se emputó Dijo ¿Por qué tantos Pokémon? Entonces, bueno, dijeron Ya Entonces vamos a poner pocos Entonces en esta generación Que es esta Pusieron pocos Pokémon Pusieron menos de cien, creo Y la gente se emputó Y dijo ¿Por qué tan pocos? Entonces los de Niantic Niantic Los de Game Freak Se emputaron Y dijeron Ah Muchos Pokémon Y se enojan Pocos Pokémon Y se enojan Pues vamos a hacer una nueva Pues para que se enojen por algo Vamos a hacer una nueva generación Con cinco Pokémon nuevos Y veinte Pokémon que ya existían antes Pero les comimos de color Y decimos que son nuevos Y les decimos que son de Alola Y ya Y nos dieron en la cara por estar Hablando huevadas, güey Se enojaron, se enojaron Quinta generación Que mucha Pokémon Quinta generación Que Pokémon de relleno Esta generación Que muy pocos Pokémon Séptima generación Pocos Pokémon Y Pokémon de relleno Listo Y cállense la boca Nos dieron vaga Así es Nintendo Ni entiendo yo Pero bueno Pero pues Qué buen chiste A ver Vamos a entrar por aquí Este man me asusta tanto ¿Dónde está la chata? ¿Qué pasó? Esto ya lo hice Y dime que por fin Llegamos a Romantis ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Hola! ¿What? No quería hacer eso Pero bueno ¿Ya? Gracias Supongo Totalmente Empecemos con la exploración de Romantis ¿El Oda? Qué pincha asquerosa Cogiendo las pieles muertas De los árboles ¿Qué? El hermano de mi pedro Se metió a vivir en la región Dejo ¡Wow! Información crucial Sí Utilizamos una bala En combate Siempre resulta apasionante ¿No te parece? ¿Qué? ¿Qué? Aunque luego de encontrar Lo que viene oculto Por ahí Pero bueno Oh mira Que hay más ropa Es hora de cambiar Estas fachas No me entera Estoy bien yo Eh ¿Viste man? Parece diferente No Solamente está bien vestido ¿Cómo? 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 Una barra militar No le voy a cambiar Mi ropa en la verdad Está bien como estoy A ver Vi por aquí en camino Que al fondo Ve una Pokeball también Eh Ah Es por aquí nomás Pensé que era un Una rampita Pero ha sido solamente el camino Que es para acá Bueno Ya me entiendo ¿Puedo surfear aquí? No No puede Tenía que intentarlo Ve Aquí ropa Aquí dice ciudad romántica Ciudad romántica Una chica Uy casi me salgo Capaz que empezaba Otra lucha contra el rival Que siempre me pasa eso Cuando una entrada Está cerca de otra salida Eh Que siempre me meto por ahí Sin querer Y termino luchando contra el rival Siempre me pasa eso En todas las guías Así que nada A ver Guardemos Porque ya llegamos acá Son larguísimas Las rutas Pero bueno Como saben siempre Yo siempre disfruto mucho Jugar la serie de esta De Pokémon A todos los Pokémon Especialmente este que es nuevo Para mí Todo esto es nuevo Ah mira Casi pienso un vagón De Pokémon GO A ver Va tú en vez de No perdón Me equivoqué güey Es así Y tú A ver Tú tienes Tú tienes Mega Antes ya te usé Así que Nos vemos güey Tú tienes Mega Pero no puede evolucionarte Así que Qué pena No sé qué es esto aquí ¿Qué te pasa en la cara Tampoco? Y ya Y ya Vamos ahí Curamos la vida Otra vez Porque me gusta Perder el tiempo No, no, no Estoy grabando Listo Listo Ahí está Pero eso no es que Lo voy a ver Eh ¿Cuántos Pokémon Lo que digas? Aquí el joven Que me dice ¿Por qué todos Me pidieron propina Güey? No me debes No me debes No te voy a dar propina Güey No Todos quieren propina Creo que soy millonario ¿Rapidires hoy? Ok Quiero Treinta y ocho Quiero tres Tiene que haber visto Primero las EMTs Pero bueno Gereuda ¿Tienes EMTs? No tiene EMTs No quiero No quiero Y aquí es ropa En fin Entonces ya vemos Esta casa Esta casa A ver Esta que me ve ¿Qué quieres? Magia Es magia La habilidad ¿Piel férica? No sé Que los elementos De tipo normal Pasen a ser tipo hada Ah Es como lo que tiene Mi compañero Piel férica ¿No? Tú en cambio Tienes Lo que haces Tú en cambio Tienes Lo que se conoce Como Piel helada Que los tipos normal Son tipo yel Genial Piel férica De verdad Tiene nuestro querido Nuestro querido Si se puede Nuestro querido Meme Entonces ¿Qué lauda? Yo sé que no tengo Cosas pequeñas Y los pequeños chiquititos Son los que hay Piedras de solos Si mide Me vuelvo loco ¿Tienes un pequeño pequeño? Sí ¿Qué? Bueno ¿Qué me das? Qué muñeco Y se supone que Dedenne Es más chiquito Que Gumi ¿O no? Ah ¿Mañana otro? Ok Tengo un Dedenne Bueno Avanzamos un poquito más ¿Qué es esto? ¿Qué es eso güey? Ah No se puede surfear Ah Y justo yo quería surfear No Qué pendejo Hello Dan Hello Vamos a perdernos de esto Porque si no es imposible caminar Hello Dan Dentro de un árbol Qué loco Hola Diego Jota Hola Sí Sí lo tengo ¿Qué cosa? A ver Auto dice Ah Botos Sí Botos Boto agua A ver ¿Qué es boto agua? ¿Es potente? ¿Es mejor que ir a pulso? 80 100 Ataca con No me va a hacer Por ahora no Por ahora no quiero hermano A ver tú Que me cuentas Claro Los botos son útiles para combates triples Pero no Contra un Pokémon Tipuado Los movimientos que son Tipo lucha Siniestro Y veneno No resulta Eficaz Lucha Siniestro Y veneno Creo es que la magia Le revienta A la lucha A lo físico Siniestro Obviamente las hadas Son más fuertes Son sobre el mal Veneno No veneno Debería ser Veneno Debería ser fuerte Contraada ¿O estoy equivocado? Dijo veneno Fuego y veneno Deberían ser fuerte Contraada A ver A bicho Bicho es débil Claro porque las hadas Son los reinos del bosque Y el bicho es un Un poblador del bosque Un vasallo Un plebeillo ¿Dónde estoy? ¿Qué ciudad más grande? ¡Ey! ¡Gengarita! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia con Fuenheimel! ¡Muchas gracias! Les estimó Sabiendo que no tengo Un Gengar Niño que nunca voy a tener Un Gengar Pero bueno ¡Giluda! Ya El típico Clito fan Si me regaló Como No sé Por qué tengo El Gummy primero Si ni siquiera Me voy a luchar Aún Ahí Joder ¿Qué necesito Para que me dé Pues Joder Me valora A ver Dejense de ver Tontería Y denme alguna cosa No me da nada Tengo que esforzarme Más Que tengo que tomarme Más O sea ¿Qué más quieran de mí? ¿Por qué tanta gente Extraña aquí? Tantos L's Hello El Pokémon que se produce En la fárrica de Pokémon Se distribuía a la tienda De toda la región Ok Todo esto ya vi Esto ya vi Aquí está el gimnasio Estas en las casas Ya vi Por aquí Por la derecha Ahí Esta chica ¿Te gusta Mi palito? ¿Qué te pasa? Está loca Pinche cerda Loco Esto ya es demasiado Siempre ha habido Siempre ha habido Por lo menos Un comentario Doble sentido Del juego En todos los juegos Pero este sí se pasó Me gustan mayores Es la pinche La pinche BXG Está aquí La pinche BXG ¿Qué es esto? En la barrilla ¿Me dejas moverme perra? Ya ya No No te voy a dejar Por mí Sí Puedo hacer cositas Por ejemplo A ver con este Cada vez que pide Lo de siempre No sé a qué se reen ¿Qué? ¿Starmie? ¿Starmie? No Sí Ok, recordemos Un Starmie Es importante A ver en la mesa ¿Starmie? ¿Recuerdan el Starmie? Sí, sí La comida Qué divertido Qué rico Starmie 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 ¿Qué es el Starmie? Está сколько Jeloda ¿Rono? Chirizo ¿ ending al Bahía? ¿ ال�án los 20res Puentes? Sheldr ¿Estármie Pachirizo Sheldr ¿Estármie Pachirizo Zéldr ¿Estármie Pachirizo Sheldr Debe tener algo importante que ver Para atarme algo, ¿no es cierto? Starmi Pachirizu, Sheldar Terraza arriba, debe ser Starmi Pachirizu, ya me da ver La bebida que debe Un tido Ya Starmi Pachirizu, Sheldar Cajas ¿Qué es esto? Ah, ya sé qué está pasando ¿Sabes qué pasa? Que se me añade a la Pokédex Eso es Se me añade a la Pokédex Eso es todo Qué pendejo Están gustando los de 3 metros, ¿no? Rekirizu ya está aquí Ay, me gusta el mayor Bien Tengo que sí hablando, ¿cierto, Jaben? Creo que sí Sí, lo de la fábrica de Pokéballs ya Y aquí es la fábrica de Pokéballs Pero me temo Uy Primero debo ir al gimnasio A ver, vamos qué pasa Hola Los comerciales del toque no te consiguen Vete acá y no vas por aquí Ok, no me deja pasar Pero puedo ir por aquí Vamos a preguntar por la izquierda que ve que está más corto ¿O no? ¿O no, güey? A medida que hay muchos Están cagones Pues que se llama Juepuctas Taca, taca, tata, tata Eh, mira Gracias Taca, taca, tata, tata No me quepa en la verga Turu, turu, turu ¿Ya? Picho, laberinto, güey ¿Y ahora te voy a ver uno aquí? Ya pasé ¿No? Qué loco Ah, aquí debe ser Eh Wow Wow, no, Pokéball Ya, primer lado Qué loco Hola ¿Aquí no hay nada? ¿En serio? Ok Me salí, güey Pero aquí Eso Ya me lo lio No hay más ya Eso era todo, ¿no? Porque supongo que esta cosa Se sirve entre paredes Entonces Nada, 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 nada Bueno, dijimos esto Rabelintos Laberintos extraños Y en teoría Y en teoría por aquí podría pasar Pero este tipo no me deja, ¿verdad? Entonces, está bien Está bien Pero volveré Algún día Te reventaré Lo he dicho Hasta la vista, baby Si ahora quisiera decir eso Ay, mira Aquí más cosas Ultra Yo voy a usar esto más seguido Mucho más seguido Ok Nos fuimos al gimnasio Gimnasio de ciudad romántica What the fuck Ay, no vi qué niveles para aliviar Bueno, no importa Igual no lo haré en este capítulo Porque ya falta ¿Cuánto? ¿Tres minutos? Oye, obviamente es tipo Hada Tipo Hada Ya A ver, veamos qué nivel tienen estos de Romantis Mientras tanto voy a ir explorando A ver Todos me han dicho siempre Que cuando estoy en un laberinto Empiezo siempre No, que vaya Siempre por la derecha A ver, ¿qué manera se me toca? Hada Solamente quiero ver qué nivel tiene Entonces vamos a empezar por la derecha Y Oh, mira Es igualito al de A ver, nivel 39 What the fuck Mis pokémons están a nivel 40 Uy, qué fácil Ok Ok, chicos Perdón por la corona Estábamos aquí Voy a hacer el truco de todo a la derecha Y tarde o temprano habrá un Habrá un contrincante El problema es de aquí Mierda No, voy a ir todo el reto Lo siento Que aquí Tarde o temprano habrá un contrincante Así que bueno Ganamos un poquito de experiencia Y vamos a la lucha No, al final de cuentas El nivel 39 Y ahí también Pero esto me la puedo saltar A ver, vamos a intentar saltar dos Hello O sea, yo veo que nivel estaba la La lucha de gimnasia Nivel No, 42 42 42 ha sido Qué bobo Adiós No Casi Pero estoy bien He ido bien Y eso que estaba yendo a toda la derecha Pensé que iba a terminar llegando al principio mismo Pero Creo que no Uy, pero el tiempo, chicos El tiempo Ay, qué bonita, la bonita Ay, qué bonita, la bonita Ay, qué bonita, cosita El tiempo se me está pasando El tiempo pasa Corro y no paro Tiene un hijo de puta No, así me mira Así me mira la soroja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo que estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Quiero poner aquí una cosa Ya Todo el nivel 42 Ya estamos sobrados Si me matamos Bueno, hacemos este lucha Y lo dejamos por aquí, chicos Porque Si me acaba el tiempo Justamente Qué oportuno para conseguir Un balón A ver, lo que toma Puede ser que ¿Lo puedes marir de un golpe, please? Yo sé que es súper eficaz Pero no pensé que le iba a matar De un golpe Tenemos pasados De un maestro con este hombre Si tan solo evolucionara Sería genial, pero bueno A ver, chicos Vamos a dejarlo por aquí Y así me parece que os ha gustado En un leg gigante Suscríbanse Favorito Y pásense Por Vamos a dejarlo por aquí Y en la siguiente Ahorita Mientras tanto voy a curar En el próximo capítulo Voy a grabar seguido La verdad Un saludo para todos Y adiós, amigos Tengan like, suscríbanse, favoritos Para hacerse con mis demás series Comenten Llegan a la campanita Y compártanlo con sus amigos Bye And I'll be right back to you And I'll be right back to you I'll be right back to you ¡Gracias!